Hola, hola mis amores del signo de Virgo, sol, luna, ascendente y Venus, aquí está la Nairin de Nairin Tarot. Para hacerte una tirada rapidita, vamos a chequear qué pasa con tu conexión, o sea, mejor dicho, por qué sientes esa conexión especial con esa persona que llega a tu mente al escuchar esta lectura, ¿ok? Vamos a ver. Como dije, es algo cortico, pero vamos a hacer lo más detallada posible. No tiene fecha específica, cuando llegue a ti llegará, cuando tiene que llegar, es para Virgo, sol, luna, ascendente y Venus. Muchísimas gracias a esos amores que llevan tiempo acá, y los nuevos les doy la bienvenida. Gracias, gracias, gracias. En lo que voy sacando cartas, aprovecho para recordarles o anunciarles, si me están viendo antes de marzo, que ya está publicado mi curso de tarot, que va a ser bastante intenso, es una clase master de 14 semanas. Nos vamos a reunir una vez a la semana, de dos a tres horas. Hay dos días que son tres horas, el resto son dos horas. Una vez que confirmes tu registración, vas a recibir los prerequisitos, y ahí vas a tener el pensum o el currículo, la agenda de los horarios, y qué es lo que vas a dar en cada día. Ahora, no solamente vas a aprender sobre el tarot, sino también vas a aprender astrología y numerología básica, o sea, solamente referente al tarot, porque no soy astróloga, sino la parte que tiene que ver con el tarot. Vas a aprender cómo canalizar con los guías, cómo conectar con tus guías, vas a aprender cómo utilizar tu intuición, ¿ok? Y aparte de eso, pues vas a aprender, obviamente, el significado de las cartas. Tarot terapéutico también, porque yo veo el tarot desde una base más bien terapéutica, no solamente para adivinación. Así que espero que te registres en este momento. El curso, como está en preventa, está en promoción. Acuérdense que te acabo de decir, son 14 clases de 2 a 3 horas, así que es bastante tiempo que voy a invertir. Aparte de la preparación que he invertido en esto, ha sido extensa. Así que les agradezco su donación o su intercambio de energía. Cuando se llene la clase, pues está cerrada, los espacios son limitados. Y bueno, tienen dos opciones de pago en este momento, en tres pagos o de una vez, y si pagan de una vez, pues tienen mucho más descuento, porque hay un 10% además del precio original. Así que vete a academia.tribullanos.com. Si ya te registraste, porque algunos ya se han registrado, muchas gracias. Asegúrate de hacer los prerequisitos. Bueno, veo aquí, otra vez, academia.tribullanos.com. De todas maneras, vas a ver eso en la pantalla o abajo en la caja de descripciones, si es que te interesa. Mira, la templanza, puede que estés liando con un sagitario, con virgo. Virgo. Bueno, esta es tu carta, pero puedes tenerlo con otro virgo. Aquí tengo Pisces, Cáncer, Escorpio. Y Tauro, Virgo, Capricornio. O sea, todos los signos. Y tú estás bien fuerte aquí en tu elemento, ¿ok? Sobre esta persona, o sea, tú estás bien fuerte en la mente y en la vida de esta persona. Tú me vas a decir, Aire, ¿y qué persona? Bueno, esta lectura, yo medité y hice la pregunta para por qué tienes esta conexión tan especial. O sea, esa persona que llega a tu mente cuando escuchas este título o esto, esa persona es. Tú puedes ser un cross-wash de virgo y que tú sientas que es tu virgo perfectamente bien, ¿ok? Me está diciendo aquí que es una conexión que ha tomado mucho tiempo o va a tomar un poco de tiempo o paciencia. ¿Por qué sientes esta conexión tan fuerte? Porque esta conexión vino a ti para ayudarte a aprender lo que es moderarte ciertas cosas o viceversa. O sea, actually, ambos de ustedes, de hecho, ambos de ustedes van a aprender con esta conexión lo que es la moderación. Para alguno de ustedes incluso puede ser que, mira, si tenía como obsesión a trabajar o a que todo quede perfecto o a tener recientes economías o tener dinero, no sé qué, o tenía miedo a no tener dinero o tenía miedo a perder estabilidad o tenía miedo a perder su seguridad. Por ejemplo, no me puedo separar, no me puedo ir de aquí porque pierdo la casa, pierdo, ok, esta persona te va a enseñar a moderar esto. O si es alguien que, o si, por ejemplo, si trabajas mucho o, no sé, esta persona te aprende a morar eso, pero tú también, tú también, o sea, aquí habla también de que ambos de ustedes se van a ayudar a moderar. Veo aquí una indecisión y mucha confusión, alguno de ustedes puede que estén entre dos personas y hay que tomar una decisión, ¿qué hago? Ok, pero sin embargo hay muchísimo amor aquí. Esta es energía de Scorpio, muchísimo amor. Y digo Scorpio porque en el tarot convencional es Pisces, Cáncer, Scorpio, pero aquí específicamente si te fijas en energía de Scorpio, puede que esté liando con Scorpio. Me habla de que hay muchos sentimientos aquí, pero esta persona no necesariamente, pero está así como que gritando encima de arriba de una torre. Y entonces tú a lo mejor te confundes por esto porque dices, bueno, entonces no sé, siento que me ama, pero es que no me lo dice. Entonces si tú tienes que elegir entre dos personas, te cuesta trabajo tomar esto porque tienes miedo a tomar el paso incorrecto o viceversa. Y si no hay que elegir entre dos personas, es el hecho de elegir, me entrego a esta persona o no, o sea, le abro mi corazón. Ok, porque hay miedo aquí también a que esto sea nada más una conquista, hay miedo a que esto sea algo que no es en serio. Ok, hay miedo aquí también a sufrir y veo una persona que está como tratando de aguantar su corazón. Ok, yo estoy viendo aquí que hay alguien que le gusta tener las cosas claras, le gusta tener las cosas seguras. Ok, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos? ¿Por qué estás acá? ¿Qué es lo que quieres? Y alguien también tiene miedo aquí que sea una cuestión de ambición. No sé si alguno de ustedes a lo mejor tenga miedo a que esto sea una persona que está interesada por dinero o la persona siente esto. Y si no, puede ser simplemente que la persona siente que hay algo que, o que tú sientas que esta persona quiere algo de ti o viceversa. También me habla aquí de que a lo mejor hay alguien que tiene que trabajar un poco aquí en su estabilidad financiera o en su estabilidad económica o en su estabilidad emocional para poder avanzar a esta relación. Y esto está causando un poco de miedo. Me habla de que esto es algo que está tomando como también bastante tiempo. Para alguno de ustedes han conectado con esta persona a través de su trabajo. O trabajan juntos o ustedes estuvieron trabajando cuando la conocieron o la persona estaba trabajando cuando la conocieron. Pero también puede significar que hay que poner gran esfuerzo aquí en trabajar en la espiritualidad para poder entender esta relación. Pero sobre todo en una estabilidad emocional, mental, física y hasta financiera. Y por tanto aquí me está hablando de que esto es una persona que está entendiendo esto. Tú también estás entendiendo. Pero es algo que se está moviendo muy lento o se va a mover muy lento. Porque hay muchísima indecisión de qué es lo que en realidad quieren hacer. Y puede que haya un periodo incluso donde uno de los dos recoja sus energías. Donde de pronto haya como medio silencio. O sea, esto no es una conexión. Esto no es así como cuando te hacen ghosting que se desaparecen. No, esto es como que la persona está. Pero no te está diciendo mucho. No te está prestando mucha atención. No te está, tú le sientes desconectado. Y va a causar un poco de inestabilidad emocional. Por ejemplo, si esta persona es alguien que antes era contigo más abierto. Y ahora de pronto tú sientes esta energía. Sobre todo porque está debajo del rey de copas. Y tú sientes que esta persona como que se cerró. Recogió sus energías. Tú te vas a sentir confundido porque vas a sentir que esta persona está como en una conquista. Pero en realidad lo que esta persona está haciendo. Que no sabes o no te dices. Es que está trabajando. Primero enfocado en su trabajo aquí. O algún estudio o algún proyecto. Y segundo, encontrándose a sí mismo. Entendiendo qué es lo que realmente siente. Pensando acerca de sus emociones. Qué es lo que estoy sintiendo. Qué es lo que quiero. Y este puede ser tú también. Porque esta parte está en caro mayor. O sea, puede ser tú que estás en este proceso. Donde estás haciendo introspección. Tratando de analizar qué es lo que realmente tú quieres de esta relación. Qué es lo que realmente tú sientes que necesitas. Qué es lo que realmente tú. O sea, si confías en esto o no. Porque sí te trae un poco de confusión acá. ¿Ok? Y me habla que por ahora. Este, aquí me está hablando de que uno de los dos se está presentando más bien como una amistad. Como que, o sea, quiero esto. Pero ahora, más bien, vamos a ser amigos. O vamos a llegar a las cosas así. Y no sé si eres tú o la otra persona. Pueden ser ambos. Veo un mensaje aquí, pero es un mensaje más bien de amistad. O sea, esta persona se va a comunicar. O sea, ha estado comunicando. Simplemente la comunicación va a ser diferente. Tú vas a sentir como que te estás recogiendo unas energías o algo raro. Y te va a poner un poquitico como de dudas. O decir, ok, ¿qué es lo que realmente quiere esta persona? O ¿por qué no expresa sentimientos? O ¿por qué está aquí pero no hace nada? No actúa, no avanza. Porque veo que es una persona que se está moviendo bastante lento. Para algunos de ustedes, para unos cuantos de ustedes, es una persona que está en una relación. O tú estás en una relación. Y esto, o sea, si tú estás en una relación, esta persona eres tú que a lo mejor está frenando esto. Y esta persona tiene un poco de dudas. Si... Aquí esto se brincó, el juicio. Para ser justos. Si es la otra persona que está en una relación, entonces yo creo que la persona se va tomando todo su tiempo para decidir. Y esto a ti te está causando un poco de dudas. ¿Ok? Esta persona es un rey de copas, pero se muestra a ti como un caballero de copas. Y aquí tengo el carro y tengo el 7 de espada. Esta persona sí quiere avanzar. Puede caer a distancia entre ustedes, pero también hay miedos. Y tú sientes que esta persona no te es honesto. Hay como un poquito aquí de sentir que es un poco deshonesto esta persona. Estoy barajeando. Esto al revés. Tenía los ojos cerrados. No lo estaba viendo. Ok. Puede caer a distancia entre ustedes. Ambos de ustedes se están observando. Me habla de que a lo mejor son de dos mundos diferentes. O sea, son personas diferentes, diferentes culturas, diferentes razas, o simplemente hay una distancia. Puede ser emocional o en la comunicación. Pero me está hablando de que aquí esta persona si va a querer venir a colaborar. ¿Puedo no abaraje al revés? No puedo creer. Es que yo cierro los ojos para canalizar el mensaje y cuando lo abro es que me di cuenta. Mira, esta persona definitivamente, fíjate, encima del ermitaño y el rey de copas tiene el poder superior. Esta persona está analizando esta situación y se le está despertando posiblemente el tercer ojo. Está recibiendo canalizaciones de sus guías, pero no sé si lo sabe reconocer. O sea, no sé si entiende lo que es. Y esto es lo que causa también a veces confusión de que no entiende en realidad qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando. Y me habla de que tiene que ver mucho con dejar una situación atrás o venir a ti. Está pensando, ¿qué hago con esto? Ok. Puede que esta persona se haya alejado o tú sientes que se alejó o esta persona tiene miedo que tú te vayas. Aquí alguien tiene miedo a que la otra persona se marche. Pero si se marchó, yo veo que está queriendo regresar. Si más bien fue como que se marchó para tratar de analizar qué es lo que realmente estaba sintiendo, qué es lo que realmente quería, porque estaba en una encrucijada. ¿Ve? Aquí está el dos de espada y ahora me estaba en una encrucijada. Estaba en una encrucijada. Esta persona tenía que elegir, ok, o dejo esta relación o me voy con esta o me mudo de esta ciudad para irme para aquella o dejo este trabajo para ir para aquel. Porque, por ejemplo, si se conocieron el trabajo, puede ser un conflicto de interés. Entonces uno no tiene que dejar el trabajo. Bueno, ¿será que sí me arriesgo y dejo el trabajo por amor porque no quiero perder a esta persona? O, bueno, estoy trabajando a distancia, pero entonces tendría que trabajar un poquito menos para invertir un poquito más en esta relación. O sea, son decisiones así que parecen fáciles, pero no necesariamente lo son. O yo, muchos años soltero o soltera, llega esta persona, ¿será que sí me atrevo a abrirle mi corazón? O me atrevo a vivir juntos. O sea, son situaciones así. Pero aquí hay alguien que está pensando porque quiere balancear las cosas, quiere que las cosas sean justas, quiere que todo salga. Oye, volví a hacer lo mismo, pero ¿qué es esto? Ay, es que están miradas. Yo dije, pero wow. O sea, viste, esta persona está como al revés. Si te fijas, esta persona está como al revés. Está como que no sabe qué hacer, un poco desorganizada. También siente que su vida en este medio está desorganizada o tal vez eres tú. Como que alguien aquí no se siente listo para tomar un paso que es un paso bien grande. ¿Ok? Vamos a ver. Rectificar y perdonar. Aquí definitivamente si esta persona se alejó, está queriendo venir a arreglar esto, lo que sea que haya sucedido. O sea, a lo mejor antes no te quería abrir su corazón, no quería... ¿Ok? Esta persona está tratando de hacer control de... ¿Cómo dice? De reparar el daño. Es lo que está tratando... Va a querer hacer cuando regrese pero ahora mismo está con una situación... O sea, cuando digo ahora mismo me refiero cuando sea que está haciendo esta lectura o incluso puede ser mis lecturas sean de aquí a un año. O sea, en algún momento esto se te va a dar. Así que recuerda la guarda, la vea, vea en unos meses. Esta persona en este momento está tratando de conectar con su guía porque con el limitaño me sale aquí la mano amiga. Puede que en primera esta persona te vea a ti como alguien con quien puede confiar pero puede que esté también haciendo preguntas a una persona que confíe. Pero yo esto lo veo más bien como conectando con su guía sobre todo ¿por qué? Porque me sale el limitaño una mano amiga y me sale el poder superior y aquí arriba el rey de copas. Esto es una persona que está tratando de conectar consigo misma con su ser superior con su intuición. Otra vez eres tú. O sea, que está en esta introspección. Y por ahora te está ofreciendo como una amistad pero esta persona se siente su alma te reconoce como su persona y viceversa como que se siente en un hogar contigo. ¿Ok? Y para otro esta persona tiene que dejar atrás otra relación para venir hacia ti. ¿Ok? Entonces yo siento para responder aquí porque sientes esta conexión especial que ustedes tienen una conexión de varias vidas que ustedes tienen una conexión muy fuerte que ustedes en realidad se sienten que deben o que quieren estar juntos que están destinados a estar juntos pero que también tienen que aprender a través de esta conexión a sacar la fuerza la valentía para solucionar ciertos problemas que se necesitan para poder avanzar. Así sea salirse de una relación mudarse de una ciudad mudarse de un país o sea romper la soltería perder el miedo al amor o sea lo que sea ¿Ok? Esta relación te va a ayudar a esto y tú a esta persona no que sea tu responsabilidad sanable ni viceversa sino que simplemente es como hacer la dinámica ¿Ok? Así que bueno gracias Virgo si quieres confirmar de tu manera personalizada puedes ir en airintarot.com y allí vas a tener varias opciones para conectarte con una tarotista puedes ir abajo al chat donde vas a seguir los pasos y te van a transferir una vez conectada la tarotista te puede marcar por teléfono por el mismo chat no necesitas bajar ninguna aplicación especial al no ser que estés en tu computadora que vas a necesitar micrófono y audífonos si prefieres también puedes llamar a los números en pantalla o ahí los números que vas a encontrar en la descripción o en la misma página en airintarot arriba van a ver tres líneas vas a hacer clic van a abrirte el menú y allí vas a poder ver dónde vas a confirmar tu cita así que espero verte pronto muchísimas gracias toda la información que necesitas abajo en la caja de descripciones te recuerdo el curso no te lo pierdas porque va a estar genial va a estar buenísimo y hay personas que se han registrado toda la información igual academia.tribullanos.com y por allí también vas a encontrar unos talleres sobre dinámicas de llamas gemeras bastante bastante profundos vas a aprender muchísimas cosas no solamente sobre las llamas no tienes ni siquiera hacer llamas sino vas a aprender muchas cosas que tienen que ver con los siete rayos que arcángeles lo encabeza en fin así que te veo por allá muchísimas bendiciones gracias por estar aquí nos vemos en la próxima bye